A cada paso que doy, te voy mirando Retratada en el pasado, que voy dejando Y si de viso pa' arriba, te veo en el cielo Entre tantas estrellas, yo te venero ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Porque te quiero y me quieres Y nos queremos los dos Si tus ojitos bonitos, ya no me dieran Me matabas del alma De pura pena Cuando te beso y me besas Y nos besamos Me siento en otro mundo Feliz volando ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Porque te quiero y me quieres Y nos queremos los dos ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor?